...noche fue rescatado el cuerpo encontrado en los roqueríos de la avenida Perú en Viña del Mar. Cerca de la medianoche se confirmó que se trata del cuerpo de una mujer, la que todavía no ha sido identificada. Vamos con Catalina Balboa, que está en Viña del Mar y nos va a contar los últimos detalles. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carla. Nosotros te saludamos desde el sector de Avenida Perú, un sector que hace un día, específicamente a esta hora, se mantenía con las diligencias de la Policía de Investigaciones, como también de distintos equipos para rescatar a este cuerpo, que se habría encontrado durante la tarde de este día viernes por unos transeúntes que estaban paseando por este sector, específicamente en los roqueríos. Es ahí en donde ellos detectan que hay un cuerpo, en un principio no se habría identificado, que si era una mujer, un hombre, y luego de las pericias por parte de la Policía de Investigaciones y el rescate, que fue eso de las 23 horas, se da con el cuerpo de esta mujer, que todavía no se tiene identificación, solo se sabe que es una mujer, no se ve tampoco el data por las imágenes y por cómo se encontraba en ese momento. ¿Por qué también es tan llamativo este hallazgo? Uno, porque ocurre en medio de lo que es el turismo que se encuentra acá en Viña del Mar, temporada estival, pero también porque en este mismo sector está el perímetro para la investigación de Anaía Espíndola. Joven de 22 años que desapareció el día 4 de enero, después de salir del gimnasio hacia el sector donde nosotros nos encontramos, en cámaras de seguridad de ella se registra como en un momento baja trotando por calle Agua Santa, se dirige hacia el centro de Viña del Mar, específicamente hacia el sector de Arleguigón, Viña del Paraíso. Es ahí en donde se encuentra con una mujer misteriosa con un bolso naranjo. Y es ahí en donde finalmente se separan y ella es donde camina hacia el puente Casino y es el último registro que se tiene de Anaía Espíndola. Una situación que mantiene trabajando los equipos. En ese entonces se encontraba la policía marítima realizando un recorrido y es ahí en donde estos transeúntes le avisan a ellos que se encontraba este cuerpo. Una situación que hasta el día de hoy mantiene en expectación. Todavía no se sabe la identidad de esta persona, solo se sabe que es una mujer, tampoco se sabe la edad. Ahora se encuentra en el servicio médico legal. Nosotros estamos atentos a saber qué puede ser porque por la experiencia, por varios días va probablemente a durar la indagación para saber la identificación de esta persona, Carla. Sí, Catalina, bueno, por lo que entendemos la propia familia de Anaía ha decidido paralizar la búsqueda por ahora a la espera de recibir la identidad de este cuerpo. Pero te quería preguntar si hay antecedentes de otras mujeres que hayan podido desaparecer en la zona pensando en que no fuera el cuerpo de Anaía. Y ahí también me imagino que hay una teoría, una hipótesis en medio de todos estos peritajes que está haciendo el servicio médico legal, ¿no? Sí, mira, bueno, hasta ahora no tenemos mayores registros de otras mujeres que hayan desaparecido. Sin embargo, justo apunta a que se relacionaría con el caso de Anaía, pero hay que ser cautelosos porque no podemos corroborar qué es Anaía específicamente. Coincide que es una mujer que se encuentra justo en este sector específicamente donde ella podría haber caminado. Entonces también hay que ser cautelosos con la información. No podemos corroborar, en otras partes se ha dicho que ella es, pero no lo es. Y lo otro también, por parte de la familia, nosotros nos confirmaron, por parte de una cercana, que van a estar esperando lo que vaya a decir el servicio médico legal para confirmar si es que es o no Anaí. Si es que no fuera así, si es que no es Anaí, van a seguir con esta búsqueda que se va a enlazar en este sector de Avenida Perú. Y para tener más información sobre Anaí, sobre también esta indagación y el descubrimiento de este cuerpo cadáver en el día viernes, los invito a escuchar la siguiente nota de Jan Jaquetti, con toda la información respecto a lo que sucedió y también las horas claves de Anaí Espíndola. Ahora, escuchemos. Difíciles fueron los primeros minutos del rescate del cuerpo que podría ser clave en el caso de Anaí Espíndola. El hallazgo de un cadáver perteneciente a una mujer entre los roqueríos de la tradicional Avenida Perú en Viña del Mar, debió ser recuperado con maquinaria pesada. Tras horas de intenso trabajo, acechados por las marejadas, se logró la extracción. Muy complejo por el tema de la luminosidad, por el tema de la profundidad, las olas también, el tren de olas que se venía a cada momento. Se ha logrado rescatar el cuerpo hallado y se ha podido confirmar que se trata de un cuerpo de sexo femenino. Hasta el momento se están realizando las diligencias por parte de Policía de Investigaciones. Luego vendrán también las diligencias que les corresponden al servicio médico legal, que nos permitirán finalmente tener claridad respecto de la identidad de este cuerpo. A metros donde fue vista por última vez la joven viña marina desaparecida hace nueve días y desde donde habría enviado una fotografía a su expololo, funcionarios de la Policía de Investigaciones fueron los que hallaron el cadáver que aún no ha sido identificado. Se encontraba a cuatro metros de profundidad en el rompeolas atrapada por pesadas rocas. Tenemos que pensar que hay una familia detrás, que no sabemos si es la persona que se está buscando, por lo tanto tenemos que ser responsables en entregar una información concreta. Una pregunta que el servicio médico legal en Valparaíso busca responder. Por eso, apenas se enteraron del hallazgo, la familia de Anaí llegó al paseo costero sin tener novedades aún. Ellos no han tenido acceso a reconocer el cuerpo. Sí se conversó con la familia dándole a entender que era de sexo femenino la persona encontrada, pero también se entendieron que hay que esperar los peritajes finales. Intentamos ubicar a la familia. Cercanos a la joven desaparecida confirmaron que la búsqueda se mantendrá suspendida hasta saber si el cuerpo encontrado es de su ser querido. En caso de no ser así, retomarán la incansable búsqueda de Anaí Espíndola. Una información también que va a estar presente durante estos días para saber si este cuerpo pertenece o no a Anaí. Y como les decía, recalcar que ahora sabe solamente este cuerpo femenino que se encontró en los roqueríos. Y si me puede acompañar en la cámara de Fernando Quezada, ya hay algunas personas que llegaron hasta este sector. Pusieron globos color morado para identificar. Si es, bueno, en este caso puede ser o no a Anaí, pero en el caso que no lo fuera es una mujer quien se fue encontrada en este sector, que no se sabe la identidad. Por eso mismo es un acompañamiento también, un signo y símbolo de que están apoyando y que lamentablemente sea no a Anaí, es una persona que falleció en este sector. Nosotros vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo en los próximos días, en las próximas horas, si se sabe que es la identidad de este cuerpo. Y finalmente, sobre las diligencias que van a mantenerse por parte de la Armada para seguir buscando a Anaí Espíndola, joven que salió desde un gimnasio el día 4 de octubre. Hasta el día de hoy no se saben más noticias. Bien, vamos a estar, Catalina, muy atentos a lo que diga el Servicio Médico Legal, pensando y teniendo en nuestro corazón siempre a esa familia que, por supuesto, está en vilo esperando esa información. Muchas gracias, que tengas una buena noche. Nos vemos. Gracias.